mira mira frutas y betejales es hora para los juegos de hambre mira es un como un flor pero no estoy en flor oh mira estoy mirando el flor jajaja no estoy en coliflor oh mira estás hablando los hores jajaja no que importa además a las frutas vamos a jugar los juegos del hambre con el fresa el falafo el perro bisqui el manzano y el sandwich para quien morirá y quien estará vivo oh oh yo sé oh cállate por favor si sin replay y ahí se explotó ahí déjame ir con mi colon colón Ay, mi melón, ¿qué te va a hacer? ¡Wow! Ay, se murió el melón Vamos a hacerlo ¿Dónde? Oh, papete está ahí Ay, puta, yo la amo ¿Quién eres tú? Ay, yo soy un cosa de azúcar Yo estoy aquí para un millón Juego, el juego ¡Oh! Y yo amo los juegos Quiero jugar Mother Bear No, estás tonto No estoy jugando esto ¿Qué más es? Oh, presidente Snowball ¿Presidente Snowball? Sí, el juego De los ambijuegos El que Todo el pancake Oh, no puedo creer Oh, señor presidente Estás aquí Destruyendo ¿Me entiendes? Sí, sí Absolutamente Y tú cállate naranja No creí que tú Tú leo El corazón frío Está frío Cállate, por favor Estoy tratando de adorar Mi poder Sí, señor Sí, estoy seguro Oh, wow Ese Se murió Cállate Es vida o muerte No entiendes Oh, sí Es como Semillas Oh, oh El azúcar Está en shock No entiendes No, maldita estúpida ¿Qué hiciste? No Wow Ya están todos Rostizados Wow No, no Esto no puedo estar Pasando Sí Deja el resto No, sí 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 Los juegos Siguen Así Sí Están un Succeso Sí Sí No Sí Estoy El folofo Y estoy Vivo Wow Los eventos Están haciendo No, un victor Y algo Desde el 74 Juego de los ángeles Oh, no Eso debe ser Mucho mal Gas Y el presidente Es normal ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí ¿Qué? 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 Mokingjay ¿Qué? María Oh Ay Mokingjay Ay Mokingjay Ay Rang